En otro orden de ideas advierten autoridades de salud que la influenza sigue cobrando vidas aquí en Jalisco. Se registran tres muertes más por influenza en Jalisco. Las víctimas no estaban vacunadas contra la enfermedad, afirmó el secretario de salud, Fernando Petersen. Se reportaron 13 casos nuevos, 10 de ellos fueron H1N1 y 2 fueron de AH3N2. Es importante decir que este año es un año de circulación de AH1N1 y por ende también la importancia de vacunarse es algo que tenemos y siempre reforzamos. Esta semana hubo tres defunciones, de las cuales dos fueron en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Una fue en el Hospital Civil de Guadalajara. Las personas venían de aquí de Guadalajara, una. Otra venía de Iztahuacán de los Membrillos y la tercera venía de Tlaquepaque. Nuevamente, pedimos a todos que nos ayuden a reforzar la vacunación. El antecedente de estas tres defunciones, desgraciadamente, es que no estaban vacunados. Lamentó que exista miedo a vacunarse y desmintió que la vacuna cause reacciones adversas al organismo. Señaló que en solo algunas personas el inmunológico provoca una reacción menor en la zona del piquete y que se pueden presentar síntomas de un resfriado, pero que son de menor riesgo que la propia influenza. En el estado de Jalisco tenemos los casos acumulados a la semana ocho, son 115. Llevamos más de un millón de vacunas aplicadas. Si esto fuera verdaderamente y si estuviera científicamente, tendríamos muchísimos casos, ¿no?, de niños que estuvieran teniendo la enfermedad, lo cual no es así. Esto es un mito que realmente tenemos que, con números, con evidencia científica, empezar a trabajarlo. Y de verdad que la gente empieza a confiar en el sistema porque, la verdad, creo que podemos prevenir más enfermedad que lo que estamos ocasionando de daño. Eduardo Aristeo Chávez, Siete Noticias. Y precisamente para fortalecer el sistema inmunológico de las personas, la Secretaría de Salud Jalisco tiene proyectada la aplicación de 800 mil dosis durante la Semana Nacional de Vacunación. Para fortalecer el sistema inmunológico de las personas de la Secretaría de Salud Jalisco, inició el suministro de más de 870 mil dosis de vacunas, principalmente a niñas y niños en edad escolar. Como parte de la Semana Nacional de Salud, señaló el secretario del sector en Jalisco, Fernando Petersen. Viruela, por ejemplo, no hay registro en México desde el año 1951. Difteria, no hay registro desde el año 83. Poliomielitis, el último caso fue en Tomatlán en el año 1990. Tétanos neonatal en Jilotlán de los Dolores en el año 2002. Tétano del adulto en Chiquilistlán y en Poncitlán en el 2012. Y el sarampión en el año 1994 con casos en Acatlán de Juárez, Donalá y Guadalajara. Es decir, hemos logrado desterrar enfermedades simple y sencillamente a través de un método sencillo que es la vacunación. Dijo que recibir las vacunas es la herramienta más precisa para evitar padecer alguna enfermedad con consecuencias lamentables. Estamos aprovechando también para capacitar en enfermedades respiratorias, en enfermedades diarreicas y en tétanos neonatal. Es por eso que también en estas semanas se estarán distribuyendo sobrecitos de suero oral y capacitando a las madres para poder hacer esto. Vienen ya épocas de calor y entonces esta es una gran semana para el estado de Jalisco y para todo el país porque estamos seguros que con esta unión, que con la participación de todos los sectores del área de la salud, podremos verdaderamente impactar y prevenir una serie importante de enfermedades que hoy afortunadamente ya no están en nuestro país. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias.